Bueno pues yo soy Frankie López hoy decidí a darme una vueltecita por acá en el puente de Guadalupe aquí en Aranda Salisco para que todos ustedes que me lo han pedido para que tengan unos buenos recuerdos de estos lugares, vamos a ver qué he hecho por acá se pueden recordar cuántos de ustedes les tocó venir aquí en los tiempos chidos de poderse meter aquí en el agua ahorita obvio que no se no se puede por estas situaciones miren nomás que verde está pero cuántos recuerdos de ustedes no tienen a ver comenten aquí cuántos de ustedes recuerden de recuerdan de andar por acá aquí en este en este río yo en lo personal tengo muchos familiares que tienen recuerdos excelentes de andar por acá wow no más qué triste la verdad como está el este el agua pero ya es por mucho mucho tiempo que nos ha este pasado en esta en esta situación el agua pero miren si las fuentes pudieran platicar qué tanto nos platicaría de la historia de todo lo que ha visto en estos en estos tiempos tiempos de cristeras tiempos de guerras y tiempos de felicidades miren ese cuánto tiempo aquí pasaban el este día de campo con la gente que se venía aquí vámonos a nadar en el famoso río cuando estaba bonito miren nomás qué tristeza lo que lo que hacemos pero miren nomás la gente tirando este llantas doritos pero cuántos cuántos recuerdos para todos ustedes viniendo por acá vamos aquí por arriba del puente todo lo que bien restaurado antes qué bonito que dice puente de guadalupe empezado el 12 de febrero 1894 la tierra que pisas caminante pertenece a santa maría de guadalupe lo de un paso más antes de saludar de saludarla reverente ante esta imagen imagínense cuánta gente ha caminado por estas por estas partes que esto era el camino de aquí para león para todos los o para méxico y pienso que muchos hasta en este en caballo si todo no hay que sacar el tron para ver cómo se ve tan bueno eso fue todo por esta ocasión una vueltita rapidita por acá puente de guadalupe un poco un poco de historia de mil ochocientos ahí se me es que dijo noventa y cuatro decía por allá este pero imagínense ahí cuánta gente pasaba por estos lados y ahora yo soy uno de los caminantes y aquí en aranda salisco igual que ustedes un abrazo para ustedes y nos veremos después y y y y y y y